Hola, yo soy Marcela Romero y los quiero invitar a la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica que va a ser el primero de septiembre. Va a haber narradores en todas las librerías. Yo especialmente voy a estar en la librería Heraclio Cepeda, en la calle de Tenayuca, Colonia Atoyac, Alcaldía Benito Juárez. Primero de septiembre. No olviden acompañarnos. Venta nocturna, Fondo de Cultura Económica. Gracias.